En reunión de Consejo Municipal, acuerdan que los vehículos para la venta no podrán ser exhibidos en la calle, ya que podrían ser llevados al predio municipal. Así lo dio a conocer Manuel de Jesús Ramírez, director de la PMT en Jalapa. Correcto, ya por parte de la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito de Jalapa, se recibe el acta número 04-23-01-2018, en donde el Honorable Consejo Municipal de Jalapa acuerda que la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito libere los vehículos que se encuentren en mal estado o como parqueo permanente, venta de vehículos que sean removidos de las calles. En este sentido, nosotros como PMT vamos a iniciar con una campaña de concientización para estas personas donde se les van a estar entregando estos volantes, donde se les notifica al conductor que no puede realizar este tipo de ventas en la vía pública y si lo está haciendo lo tiene que hacer en un predio habilitado para lo mismo y no en la vía pública, para poderlo liberar. De no hacerlo, entonces automáticamente nosotros en base a la ordenanza por parte del Honorable Consejo Municipal vamos a estar requiriendo el apoyo de la grúa respectiva para el traslado al predio respectivo de los vehículos de las personas que no acaten tal disposición, ya que en este caso al tener el vehículo en la vía pública y con un cartel de vento, automáticamente es una venta callejera. Bueno, esto es para todo tipo de vehículos, se dice de dos ruedas, cuatro ruedas, ventas en la vía pública, no solo vehículos. Todo tipo de ventas y esto va también para los señores que tienen sus comercios y sacan las motocicletas a la vía pública, verdad, sin las placas respectivas y todo. En cualquier momento también nosotros podríamos accionar y levantar estos vehículos. ¿Esto será desde cuándo? Esto ya prácticamente iniciamos con la campaña de concientización el día de hoy.